Tercer y último capítulo de nuestra historia en el Enduro del Verano, en Villa Gesell, en la costa atlántica. Y vamos a mostrarles lo más importante, el lado del día domingo, cuando se realizaron las tres competencias principales, la de las motos promo y amateur, 280 corredores en las arenas de Gesell, en los médanos de la ciudad balnearia. Y así estuvimos para mostrarles el comienzo de la carrera, con muchos pilotos de la provincia de Santa Fe presente, pero con un bonaerense que tomaba la punta, este es Brian Miller, el de Mar del Plata, que es el líder de la competencia. Recordemos que en esta tercera oportunidad que estuvimos presentes, estuvimos representando a Crossword de América Sport, y estas imágenes ustedes las van a poder vivir el próximo fin de semana, el próximo domingo 24, a través de la pantalla de América Sport, si usted está en la ciudad de Galvez, a través del canal 22, si usted está en la localidad de Barrancas, en el canal 34, y el resto de las localidades, Díaz Monge y Bernardo de Yrigoyen. Todo lo que sucedió en el Enduro del Verano, en las tres jornadas, con las cámaras de la larga y las cámaras de Crossword, allí estuvimos para que los periodistas, nuestros colegas, salieran corriendo topetazo, en plena carrera, en la zona de D-Prime, la competencia de las categorías amateur y promo. ¿Le contamos qué sucedió? Bueno, la victoria se fue para Buenos Aires, para un piloto del campeonato del MX del Norte, subcampeón de la categoría, estoy hablando de Gastón Bidos, con una particularidad, seguramente si usted se enteró antes, entró a páginas de internet, al Facebook, o escuchó información, tuvo una particularidad de esta competencia. El ganador no se enteró que había terminado la competencia, que había ganado, que había recibido la bandera de cuadros, y siguió corriendo, es decir, hizo una vuelta más Gastón Bidos. El resto, entre ellos, Nazareno Iglesias, el piloto Yamaha Marelli Sport, y Brian Miller, el de Mar del Plata, que terminaron en la segunda y tercera ubicación, ellos sí se dieron cuenta de la bandera de cuadros, miren la cantidad de público que vieron, la competencia, y luego venimos a pasar a Nazareno Iglesias. Bueno, el segundo y el tercero hicieron podio, terminaron la carrera, se bajaron de la moto, se subieron al podio, y tuvieron que esperarlo a Gastón Bidos, porque Gastón Bidos, en plena competencia, lo superó en la zona del Prime a Miller, que se cayó dos veces, una en la zona de Médanos, y otro en la zona de Prague, cuando lo vemos pasar a Walter Agüero, el piloto de Santa Fe, máquina número 168, el de la Kawasaki, este es Walter Agüero, este es el piloto del MX Interprovincial, que lo vemos habitualmente durante el año al piloto santafesino. Este es Brian Miller, máquina 127, que llega, le bajan la bandera de cuadros, también llega a Nazareno Iglesias, que tuvo problemas en el comienzo de la carrera, vio que tiene una camarita arriba del casco, bueno, se enganchó con la soga que larga la competencia, y ahí llega Gastón Bidos, con la Yamaha 104, hizo una vuelta más, le dijeron, bajate Bidos, que ganaste la carrera. Bueno, Gastón Bidos se quedó con el triunfo, seguido de Nazareno Iglesias, allí lo saluda Domínguez Erneta, el intendente de la localidad de la ciudad de Villa Gesell, bueno, la victoria fue para Bidos, seguido de Nazareno Iglesias, Brian Miller, tercero, cuarto, Santiago Escaso y quinto, Octavio Zamora, todo de la provincia de Buenos Aires, se quedaron con la competencia principal de las motos promo amateur en el Enduro del Verano 20 años. En directo para todo el país y Latinoamérica, se termina el primer podio del día, se viene la categoría...